... Bueno, nos encontramos con César Castillo, él es el presidente de Amigos Colombianos en Calgary y nos va a explicar qué estamos haciendo hoy aquí, ¿de qué se trata esta fiesta? César, cuéntame. Esta fiesta es la fiesta anual de Amigos Colombianos en Calgary y se trata de recolectar fondos para ayudar a niños en Colombia y países latinoamericanos. Estamos muy contentos con la asistencia, hemos visto mucha gente que nos está apoyando y hasta el momento la estamos pasando muy bien, la música está muy buena, la comida, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ahora nos encontramos con Cristina Vélez, Cristina forma parte de la junta directiva del grupo de Amigos Colombianos en Calgary y Cristina, ¿qué te parece esta noche? ¿Cuál es tu lectura de todo lo que está pasando hoy aquí? Muchas gracias primeramente por estar aquí con nosotros, por ayudarnos tanto. Es una sensación hermosa porque cada que tocamos puertas de nuestros compatriotas, de gente que sabe que llevamos trabajando hace cinco años en esto y que saben que hay muchos niños en nuestro país, Colombia, y también en otros países de Latinoamérica que se están beneficiando con nuestros programas, es una sensación hermosísima, la verdad que sí. Bueno, me encuentro con Denise Cabarcas, ella forma parte del grupo de Amigos Colombianos aquí en Calgary, ella es una directora ejecutiva. Cuéntame algo, Denise, ¿cómo surgió esta idea de formar un grupo de Amigos Colombianos? Básicamente surgió con la intención de ayudar a los nuevos inmigrantes. Nosotros vivimos la experiencia, nos dimos cuenta de la necesidad que había, de los conectados que estábamos y dijimos, vamos a crear un foro donde la gente comience a hacer preguntas, a ayudarse, a colaborarse y básicamente surgió de esa necesidad. Tenemos más de dos mil miembros en el grupo y es como esa sensación de comunidad, que la gente, el que necesita, el que no necesita, pero quiere ayudar, es dar y recibir, es bien lindo. Y si alguien se quiere unir a este grupo de Amigos Colombianos, ¿qué debe hacer? Lo único que tiene que hacer es registrarse, mandar un email a colombiacalgary.com, decir que quiere registrarse y recibirá un email de regreso y comienza a recibir los emails del foro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por querer conocer nuestros proyectos. Cuéntame, Edi, ¿cuál es tu rol, cuál es tu papel dentro de la fundación? En estos momentos formo parte del grupo de Amigos Colombianos y estoy a cargo del plan Adopt One Kit. Con ayuda de otro compañero que se llama Jairo Garzón, estamos haciendo toda la parte de verificación de los recursos, todos los recursos que recogemos aquí en Canadá, verificar que en Colombia los gasten en todas las necesidades de los niños y también de comunicación con los padrinos, con los padrinos que adoptan el niño, entonces como estar comunicándonos con ellos, enviándoles información y toda la parte como de los pagos. Ahora, ¿y por cuánto tiempo se espera que esas personas sean padrinos de este niño que ellos deciden adoptar? Pues la verdad para nosotros es como el tiempo que uno quiera, no es una obligación como de firme un contrato o algo así, es igual como toda donación recibe algún recibo de impuestos, entonces si uno quiere contribuir, conoce la causa, cuanto tiempo quiera, pues es súper chévere. Bueno, Eddy, muchísimas gracias por tus palabras y ya saben, amigos, vamos a adoptar a un niño, no solamente en Colombia, sino en cualquier país latinoamericano. Y nos encontramos con el cónsul de Colombia aquí en Calgary, Andrés Talero. ¿Qué le parece la fiesta esta noche? ¿Qué le parece este evento? Bueno, por supuesto es una oportunidad estupenda para que no solamente los colombianos, también varios otros grupos latinoamericanos disfruten una noche de, por supuesto, de música y de buen tiempo, contribuyan con las obras sociales que organiza el grupo de amigos colombianos en Calgary. Y muy importante, para quienes han logrado establecer sus hogares aquí en Alberta, tejer lazos de amistad, de solidaridad y de respeto entre todas estas familias que están construyendo sus sueños en Alberta y sacando adelante sus familias y nos sentimos muy orgullosos de todos y cada uno de esos colombianos que están aquí radicados. Muchas gracias. Este fue el cónsul de Colombia en Calgary, Andrés Talero. Muchísimas gracias, cónsul. Gracias a ti, buenas noches. Aquí estamos con Khan Stewart. Ahora, queremos saber cómo se siente, cómo le está pasando aquí en la fiesta de los amigos colombianos. Entonces, Khan, ¿estás teniendo divertido aquí en Colombia? No, es muy, muy bueno. Es excelente, baila, baila. Y es una buena noche, danzando, comida y con mis amigos colombianos. Ok, tus amigos colombianos son tu hija colombiana. Díganme sobre eso. Sí, mi esposa es Bogotá y mucha familia de Colombia y estoy muy orgulloso de que pueda llegar a cosas como esto. Es genial ser capaz de ser canadiano de practicar la cultura colombiana. Y espero verte pronto. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye. Excelente, la fiesta muy buena. Todo excelente y sobre todo porque es una excelente causa para los niños, para ayudar a niños pobres en Colombia. Entonces, estamos aquí poniendo nuestro granito de arena y además divirtiéndonos muchísimo. Y aquí estamos con el esposo de Claudia. Cuéntame, ¿cómo la estás pasando? Bueno, lo mismo que mi esposa. La verdad que es muy bien. Todo el ambiente está fabuloso. Como ella dijo, es para una causa bien noble. Tatiana, ¿cómo la estás pasando? No, súper rico, súper rico. Estamos encantados con nuestra música, nuestra cultura, nuestros amigos. Nos sentimos en Colombia en este momento. Bueno, aquí estamos con la amiga Sandra. Sandra, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, qué buena fiesta, muy buena organización. César y su grupo se fajaron, la verdad. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la fiesta? La integración de la gente, la música, la colaboración. Es una obra muy bonita y me encanta que lo hayan podido lograr de esta forma. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!